no sé si me ha visto a la que anda nice y ni siquiera es tan bueno para para el propio ¿sabes? es jungla pero es que da igual, hace mucho daño wow, hacer los buffos con Kulkan es mortífero lo hace súper rápido con Kama no, con Kama es una mierda no, Kama con el 1 y me subo el 1, ¿sabes? tampoco está tan mal que lo que, tío, con mi compa yo lo quería guansotear al Kronos a ver si puedo hacer esto bien malo de que se hagan el triple buffo, tío es que a mí me joden un poco la ruta de la jungla, tío ah, no te dejan las bugs yo muevo una de duo y no me hice bugs ya, es que se hace así para que pueda subir yo al level 3 ¿sabes? y presionar si ellos suben al 2 bueno, subo al 3 igual si hago la wave tampoco está tan mal entonces ah, vale huge gameplay ese la verdad, he blinqueado espero a ver si tira bits no tira bits le meto el 1 justo cuando me das turnar para meterme los 2 hits y ya está muerto, sí o sí show especial muchas gracias, mano, por esos 5, tío lo intento, lo intento la morgana esa es criminal con morgana me estuvo tocando el finde y no le podía ganar ¿sí? te informo para que le haga focus ya, ayer me meto contra ella espero que le gane voy a matar los niveles no estoy seguro ahora quizás es la que perdimos que debíamos haber ganado no me acuerdo bien ahí subimos el marquito de tira master ¿va a ir madero o qué, Warchip? no, ¿no? no, es que está aquí la Willis pues deberías porque estoy contra un Kronos que por cierto me eché un Kronos solo el otro día y perdí evidentemente pero por culpa de mi equipo obvio, obvio no, no fuera coña me solea el otro como tres veces, ¿no? algo así, ¿no, chavales? ya que sé uy, yo, por favor ahora voy a agenciarme este blue que no se quería pelear el tío como loco yo persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo o sea, hasta que lo he pillado bien a ver si no me roban el hay un wolf no va a jugar más que uno solo no os preocupéis es que él ya sabe ser el main artio tampoco es main artio él es el que juega artio todo el rato que no se ni pega y siempre juega artio pichapo se podía haber pillado un artio porque me pilla un tir y no lo llevamos a nosotros ya, no sé de support siempre juega artio fui haciendo la de los malditos no subo por mi equipo no, no, no subo porque estaba jugando como el culo pero esa partida en concreto no fue por mi culpa no me jodas buena esa G yo creo que lo mataba igualmente pero por si acaso ¿sabes? para que no me estéis tocando los huevos después yo no puedo hacerme el juego este, ¿no, gente? voy al puto pozo, creo me quedo medio bugueado ahí, ¿no? me vale con esto ¿qué es esto? ¿hasta dónde me sigue este bufo? ¡qué salsa! ¡dame en paz! el crono es que está ¿se ha quedado fecao o qué? creo que se ha quedado fecao Warchi ah, no, soy pues no ¿me estaba viendo? ¿a dónde sigue ese pit? un poco raro eso, gente un poco raro voy a ir para allá yo no he comprado todavía pero me importa bastante poco me parece correcto este pavo tiene todo pues invade ya hasta la will tiene bits no, ¿no? díete eso si quieres ¿qué creías que iba a hacer, amigo? vaya, que ser, man voy a buscar a esta pava a ver si está round ¿tiene blink ready? no, no tengo blink voy con bits ¿para con bits? puedo entrar una willix y soy un camazón, tío ¿sí? porque si juego sin bits no puedo saltar ¿sabes para que está la ulti? ¿cojones? sí, claro ah, tela, tío está duoku haciendo duoku con un pushy, tío está aquí la willix en esta parte de la jungla el uno en rojo se puede ser al tótem no sé si haces los dos hits pero si lo temeas bien haces uno sí o sí y si empujas al nota contra el tótem sí que le das los dos me piro creo que no voy a cambiarme ni la willix la verdad voy a ir así igualmente mirad al principio la willix está aquí voy a probarlo el tótem ahora no sé si hacerme trascendence una trascendencia aquí para tener el daño bruto o un hydra ya para tener más early todavía no lo sé el cruiser no ah, vale de segundo claro, claro que se puede hacer de segundo también pero pero es un poco caro ahora a ver pero lo del tótem esperarse un momento aú sí, eh yo creo que si lo tiras bien sí que le das los dos va a quedar pues eso es huge la verdad me ha muerto Hachi vaya ¿por qué tenemos el Bakus en medio de la jungla haciendo nada? ¿me ha invadido? no, no en nuestra jungla no, te digo que sin más tú conmigo aquí sí, voy a ir para allá ahora voy a buscar a la willix hago proxy busco a la willix está en medio en medio puedo rotar, eh a medio si quieres sí, sí yo voy para allá no sé si pillo a la está muy low la otra la otra me va a hacer algo raro y no me está el red creo vamos a robarlo sí pero que no nos ha tirado ulti estoy estoy loco o he escuchado la animación acá han de salir sus bugs también si voy a robar también el pit tú puedes robar eso free ¿no? sí ¿lo matas o qué? no porque hay mucha gente aquí tú al cronos creo también yo voy a rotar después a wave voy para allá tengo ulti aún estoy rotando yo yo no creo que me escape estoy muerto me ha dado hit he pegado yo un hit antes de morirme pero no sé si muere la da la ulti uh huge ¿es alto? pues no lo sé a mí me lo ha gastado antes pero hace mucho rato ya ay bueno o sea que hay un entornado o sea que va a morir igual menos mal el tirado el dos al aire pero no sé se ha movido como muy rápido ¿habéis matado al otro? yo he matado a la willis vale entonces ha sido un 3x1 a ver a ver ¿qué coño tiran las torres? malo que te tiran te tiran pelotazos tío las torres ¿lo ha vio? ¿lo ha vio? bien se le ha devuelto el soleo antes a ver si pillo ya el puto blink tío que me ha valido esa lección archi para la próxima partida blink no matter what hostia se está liando y gorda mercurio la verdad que a veces sello blink sin blink contra ares y cosas así bastante yolo ¿sabes? pero ulti de cronos ¡qué susto cabrón! pichando si tan feo mira a willis aquí está a willis ahí en la línea está aquí a round me he metido para la izquierda voy a pushar ya voy a buscarla por aquí están aquí dos voy a esa me estoy curando un poquito la pasiva esta ulti han reventado aquí he reventado varios pero estoy muy luego tengo irme hasta blink no le he llegado con el knock-up tío ulti down de morgana está bien supongo ítem buenos ahora ahora va a meterme en el bull ¿lo ves? y una voy a pillar un hydra para tener más burst pero vaya más o menos estos que estoy muy burlando tío o sea willis me revienta y esto también y ahora reviento ella también pero joder con ningún pick enviable mejorar el blue zone rosa lo puedes hacer si lo pillas de jungla el blue zone rosa no se lo es malo pero el rosa es un poco raro ¿no? es como le quitas ataque speed y te da ataque speed a ti ya pero no da ahora lo del porcentual pierde mucho daño tío pero bueno yo sé si estás contra un equipo full ataque speed sí quizás a willis a kim por rotar a medio yendo a willis a medio también lo voy aquí hay gis de la tía esa y vale he reventado a willis bueno muerta he reventado a todo el mundo ahí la verdad es como el maui tío con el con el fake pull tío a ver yo diría que velona como mucho yo creo que con velona te va a hacer de esto los laxes 100% no te va a hacer blue zone aunque en verdad velona con blue zone rosa no es tan íntimo pobre witte también tiene 3 ítems o sea 3 habilidades el cual velona velona si supongo que está bien el blue zone ahora mismo es que está demasiado fuerte lo que pasa es que velona sin de esto es como raro para ya ya es igual que con el siri con el siri o sea ahora que ahora que tengo a ti en el equipo creo que lo quiero probar con el axe que lo he estado probando antes pero como perdí la partida en el minuto 15 pues no me da tiempo realmente a probarlo ¿sabes? si pues miramos miramos yo estoy soleándose el mucho respeto a Morgana es que no me quería gastar bis contra el Kronos que estaba viniendo tampoco sabe que FF tenía voy a esperar no me da voy a ir al link ya gente hay que saber guapir la team FF y los diveos ya mismo consigo el full cooldown Kronos en medio pudiera estar en medio bis bis y ulti eh de Morgana ok voy a ir otra vez creo no se si me ha visto está vaqueando nice no hay ni respeto ni nada cabrón solo hay que saber jugarlo bien tío los diveos o sea voy a ir contigo eh vea todo tío si a round igual la mato la mato pero ¿quieres matarla tú o qué? no no te he visto no se vea que iba a ir para allá un puto mini de tanto un puto han pillado un poquito ¿no? que es esta paliza joder el Kronos no va a volver a meter cola hoy creo me da a mi está aquí a Willix no tiene ult tío tío ok está viéndome a mi igual está saliendo surpid sin salto aquí no fue el wing bueno en verdad quiero wing un slow creo que no eh no tiene relix esa eh está Morgana ah pues si tiene ex está mal estoy llegando eh por aquí por el muro si están quedándote está muerto bueno medusa que lo que hay una medusa a tirar beats bueno no se llevo eh ya ya que estaba curándome con 80 pasivas tú tú no pides cabrón si no me he ido tío no me había ido eh no me he salido de la torre Warchi o sea creo que hay un creo que hay un frame donde no te pega la torre o sea no me ha pegado a mi ya te lo digo yo yo aquí curándome con las pasivas ya 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 te he visto pero eso sabe voy vale voy a robar Blue me hay que jugar Nike no juegues Nike por favor mira esta no estoy cerca pero estás con el otro cliente supongo no ese pago está todo desesperado pobrecito tío tomado por culo Marco Master no sé cuántas tiene que perder pero vamos unas cuantas tiene que perder hay gente con Marco Master con unos parciales bastante pochos o sea que ahora la cuestión es no sé si el Cruiser o Hershiker tío creo que quiere Cruiser no me haría el Cruiser no bueno bueno vámonos de aquí lul lul por dos hostia yo ganando tiempo con esta gente y no ha conseguido hacer mucho el otro no ha conseguido hacer mucho la verdad vamos a apiarse Cruiser y ahora voy a dejarme la pasta porque creo que la subo ya al 20 tío en breve me pillo el luston tocho ya la partida tampoco importa mucho vamos 14k arriba ya creo yo que está un poquito sentencia no no sé what do you mean what do you mean no será what do you think no ya ya no no y punto o sea yo inglés mal lo pensáis me había preguntado a mí o algo si a ver quería decir what do you think pero he dicho what do you mean que es de una canción creo o algo así y no quedaba bien entonces digo vaya puta mierda sabes pues ya está ahí se queda una canción ah a ver put the dust in bieber ¿no? pero que sí yo que sé tío hay 4 derecha pues ya estará un poquito el game ¿no? ya estará un poquito el game empezás con buen pie tío empezás con buen pie a ver aún no se rinden pero tampoco creo que tengan mucha opción la verdad yo voy a split ahora aquí en medio ¿vale? el otro haciendo split izquierda así que con la calma ya está me saco 7 niveles a Wiri no creo que pueda pelear creo que nadie pueda pelear esta partida última que no pongan a ni un 3x5 ahí invita Medusa pues ahora se ha caído ahora sí que le han votado bien había algunos secuestrando o algo a lo mejor el Maui me ha tirado me alegra que vuelva Mike pero gana rápido aquí alguien estaba secuestrando ahí a la población ¿sí? sí ¿no? te había un pequeño secuestro ¿no? te había un pequeño secuestro ahí atado me ha gustado el Kama es que el Kama Bluestone ¿sabes? buen gameplay buen gameplay Kama Bluestone está fuerte la verdad bien volvemos a Platino 2 chavales donde nos merecemos estar GG GG chavales